¡Rabi! 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 ¡Fíjate, fíjate! Sí, sí, se la suda, se la suda. Este tío es tontísimo. Ahora, ahora se da cuenta. El atalotón de encendido. No sabe dónde mirar. Qué perro de mierda. Espera, espera, no vayas, que vamos a invocar a ver. Hostia, de verdad, de verdad. Ola en el culete, ven. Y cúrame cuando puedas, por favor. ¿Eh? Ah, tengo que emitir fuerza. No. Hola, señora, ven en el culete. Dios, casi vómito. No cago. Un poquito de por favor, eh. A ver qué le pongo. Pero si no quiero. Pues resultamos sin ti. Espérate, que me ha tirado el payaso este. Oh, me ha dado una piedra pálida. Una piedra pálida, Rabbid. Guay. Me ha dado una piedra pálida, tío. He puesto la señal. Un momento, ¿la tengo que poner yo? O os tengo que invocar? No, no. Tienes que ponerla. Tienes que ponerla. La he puesto. Espera, al dragón de B no le hemos vencido, es verdad. Da igual, ahora lo que hacemos. Después de esto, ya que estamos. Vendrá una piedra pálida, tío. ¿Verdad? ¿Verdad? Una piedra pálida. Una... Una piedra pálida. Una piedra pálida. Y no sé dónde coño está, tío. Que lo mejor, ¿sabes? Eh, cojones. Ah, sí va bien. No será un escudo, guay. Espérate. Espérate. Agh. No, no es un escudo. Espérate. Tío, me ha dado algo. Y no sé dónde coño está. ¿Qué cojones, eh? O sea, que lo has perdido ahí. No. Era una piedra pálida. Pélstom. Oh, vale. Que soy una mierda de titanita. Me cago en la puta. Estoy aquí como un gilipollas buscándola. no se ha registrado nada te ha dado y no se ha registrado nada porque tengo iFrame todo el rato wow amazing iFrame tu eres iFrame tu eres iFrame tu eres iFrame ah hola donde estais hola ehh estamos matando al nombre este para que Travis quiere el casco no a lo mejor me lo dan y si no te lo dan que pues nada me jodre y me aguantare a lo mejor donde esta Ravid? arriba estoy aqui contra el porque esta perdiendo vida porque me ha pegado porque te ha pegado porque me ha pegado ehh vamos a tirarle o vamos a pelear como hombres estoy esperando a que Ravid tire magias ya empezamos con su mierda de muy buena muy buena punteria hombre oh me da el casco no te va a dar el casco me da el casco me da el casco me da el casco me da el casco te he opado essepo mi sonido qu shooter cállala MAYON si me soy ¿te doy el casco? me Jugált ¿te doy el casco? lo digo a ver da la verdad como es un casco con un estado de oro estos cubos captar la ventaja con algo si se siente el fin y que amas que se le más el aparente el lucro se ha ido el punto está de conseguir cosas que no existe en este juego por cierto definitivamente vivo porque es una puta sola y cuáles son los que no te gustan es que no hay ningún muy bueno en este juego de mierda tío estaba no, no hay nadie bueno está Orstein pero tú lo has visto que le metes dos veces y se muere porque he tenido el 1 es una forma de decir que han mejorado en este tiempo del 1 al 2 ha habido un avance mira este salto chaval mira este salto chaval mira este salto uuuh que se lo hago eh que se lo hago que se lo hago bueno me invocas o que si tienes que invocar tú no si tienes que invocar tú ven hay que vencer a tu dragón tío 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 jones pero y el dragonrider de otro mundo o que creo que otro mundo no se de para tu mundo tiene el dragonrider y el flipado este otro flipado por fin bueno, venga, os invoco, venga venga, os invoco, venga este sitio se ve bien que pena que sea una mierda de juego todo son excusas para decirlo tío jo tío, me he hecho daño en la rodilla vaya mierda de juego no hostia, es verdad que cuando cuando matas al hombre este se levantan los otros stands ¿dónde coño está tu puta señal? pues ahora mismo me están atacando dos señores muy molestos pulan el bonfire digger es cierto, lo tengo emitir fuerza ooooh sabes que eso no sirve de nada necesitas los rayitos de mierda que rayitos, ah ya me compro también unos rayos que caen del cielo pero son una mierda no mal, como tener un milagro en este juego de mierda mira veo un pattern aquí hay un patrón en este juego si si, un patrón a que me ha atado yo no se donde coño estas tu ni no se donde coño estas yo lo estoy queriendo poner pero hay enemigos en medio yo estoy en la rotonda bueno ya empezamos en la rotonda vale bien, vale ya estimado bueno rabid cuando quieras poner la señal y que yo te invoque no te doy prisa no te doy prisa porque es un juego de mierda yo entiendo que el juego de mierda cuanto menos tiempo este jugando mejor este ram va a ser muy largo este ram va a ser muy largo con ciertamente un dia eh tio se que estamos jugando este juego por diversión pero esto es una mierda no os preocupéis oh mira la señal de rabid que la ha puesto en el mundo este en el mundo el juego es una mierda exacto pero esta no va a ser y que pone la señal que pone la señal este juego es una mierda exacto que ponele otra pequeña faram no no pone tu tonto que lo haría ponte tonto que lo haría ponte tonto que lo haría ponte de japonés trima tos trima tos es 5 pero de la época perrán va a ser eterno por favor mira que aprieto el cristal negro contra mi pecho pero tú que estés aquí pp hoy que me voy a creer un phantom pp vea cuánto daño 200 2 voy a matar al equipo ya el coche también el grupo no puedo poner el proyecto de negocio en el año y con eso es también armonía con la que bajan lo que no va a ser vasta no se puede el mundo el mundo sin animación, ¿vale? No tengo curación Tengo el hecho súper chulo de empujar ¿Cómo debo utilizar eso? ¿Me puedes repetir? Cállate ¿No tienes esto? Tengo... Estoy cogiendo cosas Estoy rompiendo cosas para curarme ¿Eres mago? No soy para eso No soy ni para eso Paradín Paradín, con un hacha Con un hacha Vamos La vida ha muerto La vida ha muerto Tened cuidado con la cola Que no quiero que vaya a pasar No queremos que vaya a pasar Vamos a ver cómo tira ¿Estás segura? ¿Estás segura? La verdad es que no ¿Segura? No sé... A ver si esto te ayuda Venga, 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 venga Bueno, no, no, no Espera, espera, hay que hacerlo bien, ¿no? Voy a lavarme la mano, ¿no? No, no, no Tío, dale a la puta, por favor No, 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 no No Esto va a ser eterno No No Que no Que no Estoy por ir a tu casa y pegar Y viese a otra punta Quiero ver cuánto puedo hasta cancelarlo Vale Ahí no puedo Oh, me ha soltado algo Sabes que si te vas por aquí Te dan rupias ¿Qué cojones? Pues no puedo subir What? Sí, sí ¿Qué es lo que se le dejé de tostado? ¿Esto es en serio? No tienes el anillo No, no, no Me niego en rotundo a volver a esa broma No tienes el anillo Me traqué un ram de las sus tres DLC, tío Me niego a comerme otra vez No tienes el anillo, tío Mira a este par No, esto Y lo de pasa el puto DLC 2 y te mato ¿Por qué me mira a mí? Te mira pero Baila y Le quiero hacer un parre Al menos Y no sirve nada Porque Él tiene más frame De recuperarse Vale Este boss es más fácil En el 1 No sé ya que tenga Bueno, venga, hilo No, espera Mis monedas Yo también, David ¿Cómo? No se puede enviar el espectro a la casa ¿What? Que nos vamos y nosotros, gracias Jesús ¿Cómo las leyes, verdad? Venga, va, entra Ahora faltan los jinetes de vosotros dos Y ya está ¡Bien! Pues, eh Hacemos el de Benjo y hacemos el mío Deben, venga Voy a poner la señalita No me digas a mí eso, ¿eh? Ven, cabrales Lo más triste, lo más triste es que me está dando hambre ¿Cómo? O sea, hacerse ruido me está dando hambre ¿Cómo es posible? No lo sé, es lo más raro No tendrá su ruido a la rueda ¿Nuestro? Puede ¿Cómo? ¿Cómo un trauma? ¿Cómo un trauma te da hambre? El que la cosa es que se me está dando hambre O mareo, no sé una de las dos Suena a un hueco, ¿vale? Un enemigo Voy a matar al tipo este vale rebet ¿Qué tipo? Al paladín este de mierda No, tío Es que sí, que es un puto clérigo, asqueroso de mierda Pero... Eso no es una nombre de profesión Pero si le voy a ir a su lado, ¿por qué darías algo así? No, lo mataba de cuatro heredos Que lo sepa ¿Mite soltable? No lo sé Joder, o sea, no patas si te fijas lo que suelta O sea, que me ha dado a la barda de caballero azul de mierda está Que no sirve para nada Porque es de crédigo, es un ciudad asqueroso Es una buena clase No, no lo es Vale, mía ¿Vamos a hacer estas conversaciones también en el final del juego o qué? Sí Eh... El juego que un por ciento al final es una puta mierda Que juego de mierda, vaya basura El Créigo es una clase muy buena No, es una puta mierda Y yo mirando Vale, vale, parece bonito, ¿eh? Nos vamos... Si, ahora, el Créigo es una mierda, no, no lo es No, no lo es No da igual, si vamos a llegar al final Y Ben va a dejar de jugar ¿Eh? ¿Gilipollas? ¿Eh? No sé de... ¿Cómo me llamo? Gilipollas Que me moque ya, que me moque ya Que estoy subiendo mi fuerza a 25, ¿vale? Mira, mira, mira Nivel 63... ¿Cuatro voces? ¿Cuatro voces? ¿Sabes qué es eso? No tienes... El pedo un marica O sea, eso es lo que tienes El pedo... El pedo... El pedo de un mendigo, de la clase mendigo, ¿sabes? Me acaba de matar un gigante Vaya puto caso, el niñero... Yo este no lo quiero en mi equipo 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 No lo quiero en tu equipo de Inazuma Level No lo quiero en tu equipo de Inazuma Level Pero es muy buena Pero es muy buena Si lo haces con rayos No sé Voy a ponerme los rayos, para que veáis lo buena que es mi clase No sé Aquí esperamos, ¿eh? Sí, aquí esperamos, aquí estoy esperando yo A ver, que nos invoques Vamos a ver, ven Me estás tocando los Willy Willy Wonkis Y lo que señal colocada Endoplastiakoff Sí, lo sé ¿Me estás invocando tú? Sí Menos mal Porque si no, llegas al otro y le meto un bastonazo Y le parto el cuito Por favor invóquenme señores Madre mía, vaya casco Me has chocado ¿En serio? Yep ¿De verdad? No Podéis invocarme, porfa No No Toma 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 Ah, eso es el experiment Wait, no, espera, quiero una broma Que quiero... No tengo jugadas caballero, solo una No tengo, ¿vale? Solo la... Los legends, ¿vale? No, no, espera, no No, no ¿Por qué?! ¿Seходит a una barandilla? Uy, car... OK Lle样 Esto no es que matarlo, porque no te hace nada Mira, fíjate, no te hace una mierda Hey, estás cojonado Espera, no, no, ven, déjame, déjame, déjame pasar primero Déjame, déjame Os voy a enseñar El poder de un clérigo Venga El cloro ya se ha deshinchado El poder, el poder de la luz No, 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 no ¡Ay! O sea, ¿estoy haciendo stream? Si Menos mal A ver, voy para atrás Bueno, os dejo mi señal en el puente ¿Qué puente? Yo estoy en la escalera Estoy en la escalera Vale, pues voy a la escalera, ahora dejo la escalera Ha sido puesta en la escalera Dime ¿Tú sabes alguna forma de grabar un juego? Para luego subirlo al canal o algo ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres con grabar? Grabar en rigor, por ejemplo Para luego, para enseñaros a ver ¿No? Bueno, grabar te refieres a grabar en vídeo Tienes una tarjeta de NVIDIA Claro Pues pones la alzeta Y ya grabas ¿Y cómo lo cambias? ¿Con la temperatura? En el mismo sitio, le das a dejar de grabar O simplemente hay una opción que te dice guardarlo en los diez últimos minutos Jeb, lo que hace Capi cuando muere, el negro, y se cae Sí, yo te miramos en cualquier lado Hay una tecla para ir caminando Siempre Y para tener el escudo también Anda Porque este juego es una mierda, ¿sabes? Tuvieron que poner esas teclas ¿Has grabado eso? ¿Has grabado eso? Sí, lo he grabado Que lo puedo repetir todas las noches Que no me cancha, tío Jajajajajaja Parecer rami joder Jajajaja Voy a estar así hasta que digas que el clínico es jugable Jajajaja ¡Ay, lo amo! ¿Qué te has tirado? Vamos a matar a este, a ver si a punto de estar en el cajo. ¿Por qué está Raffi luchando solo siempre, con entrar a ese capullo? No sé, os tiráis ahí como unos cliclayer. No sé, os tiráis ahí como unos cliclayer. Le da un bofetón en la cara. Le da un bofetón en la cara. ¿Cómo te llamas? Aquí no te llaman nada, ¿te llamas de bofetón? ¡Gilipollas! Oh, me das un all night hammer, no sé qué... La maza. Odio santo, mirale, mirale. Parte que... Eh, ¿cómo se llama? Está ultra 5, ¿qué? Tengo que abrir la de envidia, ¿no? Sí, al Z. Shadow play se llama. Ah, casi se cae, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. No. Es que tarda un poquito. Eh... ¿Grabar? Pues ya está, ya puede decir. Sí, tíralo. ¿Cómo grabo un disco de grabar? Pues le haces clic, grabar. Clic, dejar de grabar. Ya. Prúbalo. ¿Cómo hago para que no coja el micrófono? Pues eso ya es otra cosa. ¿Qué micrófono? ¿El tuyo o el de los demás? El micrófono de que se me oiga a mí hablando. Pues... No se me oiga a mí hablando. No se me oiga a mí hablando. En opciones de... de grabado. Es que pone micrófono, eh. Pone varios, pero no quiero poner ninguno. Pues... No puedes poner micrófono. Simplemente, cuando tú das al Z, que por eso escribes a la derecha hay un icono de un micro. Audio. ¿Sonidos del sistema? Pone al cien por ciento. No, no. Pero simplemente que... Ah, espera, espera. Micrófono. Volumen. Debajo esto, ¿no? Qué jura bajarlo. Próbalo. Graba algo de ti hablando y a ver si funciona. Que sepáis que me estoy comiendo todas las armas de lococes. Oye. Qué gol fuere, ¿no? Poner la semilla esa. No, no. No, no, no. Pero, ¿qué planto? Joder. No me sé... La semilla. La... La saponita. Semilla. El jabón. Jabón. El trozo yeso. ¿Trozo...? ¿Es un trozo de yeso? No lo sé. Ay, que es una roca. a ver que no se ha muerto 15 la paga está que pago esta es amortable no 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 otra vez ya cállate maravilloso te lo he dicho otro medio del cliente java sí por aplicar la edad el cuadradito del centro donde pone grabar lo mejor en los dos minutos ya lo mejor en los diez minutos y lo puedes cambiar a tres o sea que es lo que hace capi si es lo que pero de repetición instantánea lo tienes activado como después de que casa y de aguardar y te guardan los minutos que éste prueba a usarlo y lo tendrá pero no estás y matando a uno no estaba pero no a su cuerpo sí no al que te quites a el menú y luego tú tienes que explicarlo y que es que qué hago coño me hace un grado de rica cojones vale vale no 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 estoy con el escarabajo vale poniendo un personaje que no tiene nada descubierto me lo creí me lo he usado vale eh haciendo la prueba con el escarabajo tal y como lo tengo eh como puedo atravesar el mapa en fin de un mapa en fin vale leongas poniendo todos los puntos de ruta pero en menos de 5 minutos ¿eh? menos de 5 minutos si, eso está y menos de 5 minutos y es flipante porque es como si estuvieras en una carrera de mario kart en un genre cuando estés en la ida haces una pirueta y coges velocidad ¿pone música de mario kart? El de poración Tengo que poner el culo y aprieta jajaja Hay mucho enemigo aquí eh Porque va a matar gigantes, y el gigante muy bien, aginete Ah, y viene el de atrás, de puta madre Tú ponla y luego apunta a dar vueltas, eso lo hago yo Claro, como yo tengo Esa es la oscuridad de ir hacia atrás, ¿eh? Que cabrón, mi espima viene A ver, la pongo, ¿eh? Ya está puesta Y si, yo estoy a jugar Si, yo lo entiendo Si, me entiendo, es que este juego es una mierda No, lo sé, no, lo sé Mi ero to decía eso vale Así que, si no entiende, se cree que he estudiado, lo entiendo El erocto, el erocto, el erocto, la ideología, ¿tú crees que lo entiendo? ¿Tú crees que lo entiendes? Claro, ahora Con el señor ¿Qué? 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 que la presencia en qué cursos en el primero primero de las opciones el primero de las otras mismas en el público religioso pero que van a ser en este momento pues mirando así y hasta la primera y la última cuotilla y con las eso de mi título y conmigo una puerta secreta hostilló flipando por ciento estante ando por ciento se puede rellenar maría pobre necesitas necesitas este momento Pero que pena que sea una mierda Mira vais a flipar Que no lo tenia marcado Te faltan unos 10 golpes mas que dar eh Por que mira por mi? Que pasas Tu payaso que los Y la parte de la estrategia Un p Nada su casco Que no te da tu casco que te da una gema Nada su casco Más igual que audio Lo quiero traer O más de pasas a espada No es. ¿Me la das? No se la des. No se la merece. ¿Me la das? No. ¿Me la das? No se la merece. ¿Me la das? ¿Me la das? ¿Me la das? ¿Me la das? No se la merece. ¿Me la das? ¿Me la das? Por favor. Me faltan stats de todas formas. Medito destreza. ¿Me la das? ¿Me la das? No, no, no se la merece. ¿Me la das? 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 Dime que los hechizos funcionan ¿Me la das? ¿Me la das? ¿Me puede atar la espada? ¿Me puede atar la espada? ¿Puede atarme la espada? ¿Puede atarme la espada? ¿Puede atar la espada? ¿Puede atar la espada? Sí. Ese chito es una mierda. ¿Puede atar la espada? ¿Puede atar la espada? ¡No! ¡Ostias, no fue, tío! ¿Puede atar la espada? ¿Puede atar la espada? ¿Por qué te sale de la rotonda? Vamos a ver. ¡Que puto asco de... de mierda de clase me he elegido! Debe estar muy difícil mismo. Bueno, y ya... ya te van a dar más milagros, no te preocupes. Sí, justo ahora, en... Te pasas a hacer ese jefe y ya te dan milagros. Es guay. El lanzar a el rampado. Es la clave. ¿La clave? ¿Has visto los rampados que he tirado? No, pero eso no, porque esto va a ser un rayo dirigido al tío y hace tiempo Ay, que menuda mierda ¿Me puede estar lanzado? Si yo veo el juego a un FPS y luego no he grabado que no se vea un FPS, ¿verdad? Sí que se ve Sí, me estoy llorando porque me recordé que me va a dar Haz lo de mejor lo de... Haz mejor... Sí, 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 que haz mejor lo de la repetición instantánea Mr. Pepinillo Es exactamente lo mismo, tú juegas y le das luego al Z, repetición instantánea o guardar Y te dicen, se han guardado los 10 minutos Y eso seguramente te vaya mejor Porque creo que me pasan Probablemente voy a hacerlo con otra cosa Pero es que no tenías que haber probado hacer lo que querías hacer Tenías que haber probado grabar otra cosa A ver qué tal se ve yo Y eso ¿Qué triste ha sido esto? Como te digo Ha sido genial tío, es un mal de mea stream, me da followers ¿Qué te va a dar followers? ¿Gripoya? ¿Cómo he llamado? ¿Cómo he llamado? ¿Cómo he llamado? ¿Me está quedando las palabras, eh? ¿Eh? 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 Me ha invocado, me ha invocado Will Killer, ha ido de mierda Pero por nada, ese no soy yo Aquí voy a poner la señal ¿Vale? ¿Le voy? Espera, es que señal Pero si tú ya has sido invocado No, 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 aquí la pondré, ¿vale? En efecto, la pondré aquí ¿Cuando muera? La pondré aquí Que lo sepa Un héroe mito En lugar de que tú me ha ido a lo que quiero Porque es el que más se lo ha ido a la capa Y la cara que tienes ¿Qué ha ido a eso? ¿A qué ha ido a eso? ¿Qué ha ido a esto? ¿Qué ha ido a eso? Bueno, me invoca No te veo Yo tampoco te veo y yo mismo jajaja de estas cosas ojo jajaja jajaja m te vas a pasar mal porque porque me tiré al mar y voy a morir sé porque yo casi hago eso una vez y después de este punto destacando en el camino pero la primera vez que me pasa es que se emplea muy bien chavales como ya me pasó por aquí te cuesta mil putas veces pues voy a dejar sí bueno, esa es la idea, ¿no? ¡Qué juego de mierda, Dios! ¿Por qué no saltáis? ¿Por qué no saltáis? Mira la muerte puede ¿Me puede dar la espada, por favor? ¿Le puede dar la espada, por favor, y que cae una puta vez? Me niego en rotundo Si la voy a llevar yo, o sea, ya tengo arma para la run ¿Me puede dar la espada, por favor? Espera, te voy a dar otra cosa Déjame que hay un objeto ahí ¿Qué botón? ¿Qué botón nos hemos acabado? Repetición instantánea De la izquierda En el menú de la alzeta hay un botón que es Repetición instantánea Y en este que te dice guardar No sé si es 10 No, 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 pero es que es mucho mejor lo de la alzeta, no sé Eso no lo sé yo Yo sé hacerlo de la alzeta Ya, ya No, pero... O sea, es que el otro es un mes más cómodo Porque no me había acordado de la combinación de la alzeta Para grabar en plantar, ¿eh? Vale Parece que el hombre se ha muerto de un estornudo O sea... Sí Drago no sé cuántos son Vamos a comprar milagros Pues arriba tienes No A ver, no, por favor Por favor no, no te vayas, no No ¿Eh? ¿Hay alguna forma de que podáis ver el vídeo sin que tengan que subirlo a Youtube? No No ¿Lo recordas en Sony Vegas? No puedes hacer un GIF o subirlo a Gmail también Puedes hacer eso también, en Drive Yo creo que es un poco más computado para ella No, a ver, subirá Drive Si no quiero que esté en Youtube No No, ya, bueno No, ya, bueno Pero si no te vayas a compartir el trajejo a todos No, eh No sé Es que prefiero que el vídeo esté ahí Vamos Yo prefiero que el vídeo estuviera ahí Se viera ahí Bueno, yo voy a, yo Yo Pásamelo a mí, lo subo a mi cuenta y ya está Si Mira la imagen Solo me ve Me invito presente y Y Y lo demás Bueno, pues vamos al barquito, ¿no? ¿Barquito chiquitito? Eh, yo voy a subir de nivel ¿Cómo que voy a subir de nivel? Y supongo que me tengo que ir ya porque son casi las doce ¿Cómo que voy ya? Como que casi las doce Si, mañana me tengo que levantar otra vez pronto para ir a la autoescuela Pero que aún vas a esa mierda Si A ver si me saco el carnet pronto, entreté, mi día de julio Pero si hay que probar, ven Pero que no hace falta ir a la autoescuela, por eso Y como Me lo pueden mostrar, por favor Hostia, te dan un puto librito, ¿vale? No hace falta ni que lo abra Y luego el tío le sale en base y... Hostia, he probado y ya está, tío Lo acojonante es que el tío no se equivoca con lo del libro No, no, si... con que tú te hagas los test, tío Si es el teórico Si es el teórico Pues ya está, con que haga los test allí Y lo vaya mirando un poco un poco el libro Vale, pero lo que vas a hacer va a ser los test Y lo que vas a hacer va a ser los test Entonces... Ya... no está bien, hermano, no está, no sé También es que si me quedo en mi casa soy un puto vago y no lo hago Pues... tienes que ir allí Tienes que obligar Si... es algo que tengo que hacer de una puta vez Porque si no... no quiero verme el año que viene otra vez Que ya fui el año pasado ¿Nani? Eh sí, el año pasado fui a autoescuela, tío ¿What? Ya puedo llevar tres hechizos Bien Bien Vamos a llevar los rayos Jilin pequeño Tío, dos... vamos a llevar dos jilin pequeños Espera Lanzar relámpago Te barren Sí, yo voy a lanzar relámpago Esta sí que mola Me ha dado pensamientos de querer... De... que he visto la gaza encima de la mesa y me ha dado ganas de dar una patada a la mesa y romper la mesa y casi que haga su ¿Qué cojones, Robin? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Pasa? ¿Para qué pasa? Pero mira, aquí implican ¿Para qué he visto una frase? Ah, no se me mandó ganas de matar a todos el vecindario, eh, pero no lo voy a hacer Gracias, Robert ¿Qué pasa? ¿Te lo piensas? Qué cosas... de esas... ¿Colpe? ¿Perdón? ¿Cómo... perdón? ¿Qué? Pues, no mal Vamos por la calle y apoyar a nadie no pues el tiempo la bajada por el saludo no eso es lo que yo muy grande el proceso i y el que hay que venir es un miembros que fue un poco de mierda ojalá es que se puede hacer la actividad éste el segundo tipo de tengo armadura de toser el pavo que te sube ataques y a su armadura he matado a un mercante a cual de la armadura no sé si esto no importa una mierda perdona en este caso para ello cuesta no me está diciendo que mataron no a verano no flipado al tonto mierda este que hay en la casa al negro que te ha hecho el negro nada pero me da una armadura y le quiero no lo tengo no la tengo hasta luego bueno voy a llamarlo porque con asesinar un hombre mejor a un negro no 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 esto faltaba un poco la verdad estoy en las cuevas en las cuevas en las cuevas en las cuevas en el bonfire en el bonfire en el bonfire en el bonfire y luego me siento y lo saco salgo de juego o podríamos pasarnos nuestra partida sii podiamos mejor hacerlo pero no lo he quitado ya lo que dó te hay no hay 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 Gracias.